Es la reunión más importante de la industria pirotécnica a nivel mundial, en donde se hace la presentación de trabajos, discusión de temas y de investigaciones, y además aunado a lo que son eventos nocturnos, que son espectáculos con fuegos artificiales, que en esta ocasión van a ser presentados únicamente por organizaciones de pirotécnicos de México, de diferentes estados, de diferentes organizaciones. Los espectáculos van a ser abiertos al público en general, porque independientemente de que sean por el motivo del simposio de fuegos artificiales, obviamente también está la parte de que los fuegos artificiales tienen la cualidad que pueden ser admirados por muchísimo más gente que algún otro tipo de espectáculo. El motivo principal es también realizar una invitación para la gente de Puerto Vallarta que disfrute estos espectáculos que no tienen antecedentes en la ciudad, y que disfruten con nosotros lo que es una fiesta del pirotécnico mexicano, que ofrecemos básicamente a todo lo más importante en la industria de los fuegos artificiales a nivel mundial.